¿Qué posición tienen ustedes respecto del juicio político a la Corte? Y por ahí con distintos fundamentos, ¿no? Mira, creo que lo están utilizando nuevamente para ser parte de la grieta como una cuestión mediática, cosmética, porque no quieren ir al fondo de la cuestión, que el funcionamiento de esta justicia. O sea, es la Corte, es el Consejo de la Magistratura, es el único poder que no se elige por el voto popular. O sea, no quieren ir para que de verdad se termine la unidad que hay entre el poder político y judicial. Entonces nosotros queremos ir para transformar todo. Esto es para la tribuna, para seguir peleándose y postulándose en un año electoral, pero después al eje de la cuestión que deberían ser elegidos por el voto popular, que tendrían que ser con cargos revocables. O sea, no puede ser que se elijan hasta que se muera o quieran renunciar. Que haya de verdad una evaluación sobre su desempeño. Entonces que sean revocables, que se terminen los privilegios. O sea, de verdad, avanzar por una transformación real de esta justicia. Después hay que hablar sobre la perspectiva de género. Pero para terminar con eso, como mínimo, hay que avanzar con este cambio estructural y no esto que es para la tribuna.